El 18 de mayo de 1822, el ejército proclamó a Itulvide como emperador Agustín I. Te prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia. El 24 de febrero, que las flores formen arco y se rieguen en esplendor. Que mi patria se engrandezca con colores, los colores de mi lábaro que es amor. Que mi patria se engrandezca con colores, los colores formen arco y se rieguen en esplendor. Que mi patria se engrandezca con colores, los colores formen arco y se rieguen en esplendor. El 24 de febrero es el día de la bandera nacional, pero el día nos celebró homenaje en las escuelas militares. Cada lunes en las escuelas primarias y el pueblo lo hace en todas las ceremonias y fiestas nacionales. A la bandera se le debe saludar con respeto y solemnidad, de pie y poniendo la mano derecha sobre el pecho con el dorso a seguir. ¿Protestan honrarla y defenderla con lealtad y constancia? Al concederles el honor de ponerla en sus manos, la patria confía en que como buenos filiales mexicanos sabrán cumplir con su protesta. La bandera se le debe saludar con el dorso a la bandera nacional de la bandera nacional de la bandera nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!